¡Fiesta, gente, linda! Haciendo el pasito, haciendo el pasito, bailarina ¡Ey, ey, eso! Vamos a bailar, baracha con la bala Vengo barraquero con su alegre batucada Vamos a bailar, baracha con la bala Vengo barachero que se alegra el corazón Mi gente la baila, mi pueblo lo goza Bailemos, bailemos, baracha sabrosa Bailemos juntitos, con mucha alegría Que viva la vida, que viva el amor Que salgan todos a bailar Que vengan todos a gozar Con mi baracha, que está de moda Que salgan todos a bailar Que vengan todos a gozar Con mi baracha, que está de moda Vamos a bailar, baracha con la bala Vengo barachero con su alegre batucada Vamos a bailar, baracha con la bala Vengo barachero que se alegra el corazón Quiero saludar a mi gente de la vida Mis hermosos seis hijos Benzo, Lourdes, Imael, Guada, Aiza, Tamiz Con mucho amor Vamos a bailar, baracha con la bala Vengo barachero con su alegre batucada Vamos a bailar, baracha con la bala Vengo barachero que se alegra el corazón Mi gente la baila, mi pueblo lo goza Bailemos, bailemos, baracha sabrosa Bailemos juntitos con mucha alegría Que viva la vida, que viva el amor Que salgan todos a bailar Que vengan todos a gozar Con mi baracha, que está de moda Que salgan todos a bailar Que vengan todos a gozar Con mi baracha, que está de moda Vamos a bailar, baracha con la bala Con mi barachero con su alegre batucada Vamos a bailar, baracha con la bala Con mi barachero que se alegra el corazón